Me contaron tus amigas que muy triste estás Que maldices mi nombre por tu suerte También me platicaron que te han visto llorar Después que te preguntan por qué yo dejé de quererte Es tu maldito orgullo El peor enemigo en tu vida Que me obliga a dejarte en soledad Más te empeñas en negarlo diciendo que fue cobardía ¿Cómo puedes decir, vida mía? Que me hace falta valor, querida Si por amarte casi nunca dormía Y ahora muero lentamente sin ti Cobardía, cobardía Me contaron tus amigas que muy triste estás Que maldices mi nombre por tu suerte También me platicaron que te han visto llorar Después que te preguntan por qué yo dejé de quererte Es tu maldito orgullo El peor enemigo en tu vida Que me obliga a dejarte en soledad Más te empeñas en negarlo diciendo que fue cobardía ¿Cómo puedes decir, vida mía, que me hace falta valor, querida? Si por amarte casi nunca dormía Y ahora muero lentamente sin ti ¿Cómo puedes decir, vida mía, que me hace falta valor, querida? Si por amarte casi nunca dormía Y ahora muero lentamente sin ti ¿Cómo puedes decir, vida mía, que me hace falta valor, querida?